En el sector de Calderón, los moradores piden a las autoridades intervención inmediata en la vía. Nuestros vecinos están asegurando que se está formando un socavón ahí. Así que, Adriana, querida, buenos días, buen lunes. Cuéntenos, ¿qué pasa en ese sector de Quito? Robert, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, nosotros acá con los vecinos de San Carlos de Calderón, en el norte de la capital. Ellos están sumamente preocupados porque hace algunos días ha surgido un hueco aquí en la avenida Cacha, exactamente donde nos encontramos. Están preocupados precisamente por la profundidad. Ya han venido las autoridades, han hecho una solución, pero esto continúa, el daño continúa. Vecino, usted es el presidente del barrio, llámame con su nombre. Buenos días, señorita periodista. Me llamo Francisco Lincango. Mi preocupación aquí del barrio es este hueco que ustedes están viendo. Por supuesto, nosotros hemos solicitado a la EMO para que por favor nos den solucionando este problema, porque prácticamente es un peligro. Ustedes ven de que esta es una avenida transitable y nosotros corremos el riesgo de que nos pase algo. Ustedes están preocupados precisamente porque el hueco continúa. Inició con un pequeño hueco y ahora prácticamente está a la mitad de la calle. Sí, correcto. Bueno, como usted indica, un pequeño hueco se hizo totalmente aquí y ya está abordando la otra parte de la vía. Es muy peligroso por el peso de los buses, por el peso de los carros. Entonces, es una solución inmediata para poder hacer las cosas. Hemos hecho ya la denuncia para la EMAP, para la EMOP, pero no hemos tenido una respuesta adecuada. Entonces, por favor, necesitamos una solución inmediata por esta situación. Incluso el anterior jueves ya vinieron algunos obreros a ver, destaparon la alcantarilla, pero sin embargo no les dijeron nada. Sí, vinieron acá los del EMAP, no dieron una solución, solo vieron, dijeron, ok, no hay ningún problema y se acabó totalmente el asunto. Entonces, nosotros lo que queremos es una solución inmediata para este barrio de San Carlos, que es en la parte de Calderón. Es San Carlos, exactamente la avenida Cacha. Ustedes incluso ya han puesto palos, han puesto un obstáculo para que no sigan transitando los vehículos, porque es una avenida con una carga vehicular sumamente alta. Tratar de que no haya más accidentes, porque esto puede producir un accidente, como ustedes pueden observar. Esto se está hundiendo, Dios no quiera, cualquier vehículo, cualquier transeúnte incluso, puede sufrir un accidente total. Entonces, por favor, necesitamos una solución inmediata, como yo le explico. Muchísimas gracias, así es, Robert, ya lo escuchaste. Los vecinos están sumamente preocupados por este hueco que inició en un lado de la acera, inició un hueco pequeño. Ahora está prácticamente toda la mitad de esta avenida. Recordamos que es la avenida Cacha, en el sector de San Carlos, acá en el norte de la capital. Hacer un llamado a las autoridades competentes para que les den una solución, para que vengan a solucionar el problema y no se cree la congestión que en pocos minutos pudimos observar. Los vehículos no pueden transitar. Es la información, Robert, a esta hora.